Realmente lo complicado de un entrenador es ya no solo enseñarle a tus jugadores tu idea de juego y cómo quieres que juegue tu equipo, sino cada semana añadir esa idea a cómo tiene que jugar tu equipo ese fin de semana. Exacto. Tú tienes tu modelo de juego, se llama modelo de juego, que es tu idea de fútbol, de cómo quieres que tu equipo ataque, cómo quieres que tu equipo defienda, cómo quieres que tu equipo transite, cómo quieres que defienda cuando está en bloque medio, cuando te someten en bloque bajo, etc. Todas las situaciones del juego que hay, tus principios, tu manera de defender, tu manera de atacar, etc. Y luego plan de partido, que se llama, en función de lo que te vas a encontrar, qué manera de hacerle daño al rival, qué manera de protegerte contra las virtudes del rival. Y bueno, pues ese es el trabajo de entrenador y luego convencer al futbolista de lo que te planteas, claro. Que esa es otra, el aspecto mental, ¿no? Y el tenerle motivado, que también me imagino que será importante, ¿no? A la hora de entrenar. Lo más. Sí, más que lo táctico. Lo más, lo más. Alguien convencido. ¿Y cómo se motiva? ¿Cómo, qué táctica, qué técnica utilizabas tú? Pues depende, no todas las personas son iguales. Yo no puedo motivarte igual a ti que a él. Claro. O sea, trabajo personalizado, ¿no? Yo creo mucho en la cercanía. A mí los entrenadores que más me han gustado son los que eran cercanos. Creo que el ser humano funciona mejor desde la cercanía. Y el diálogo, que desde la lejanía. Y aparte que creo que la jerarquía, que no te ganas el respeto de alguien con la jerarquía. Porque yo estoy por encima de ti. Y yo te tengo que demostrar que soy válido. Que darte herramientas a ti que te sirvan, que te hagan mejor jugador. En ese momento creerás en mí. Si yo lo que te ofrezco, tú dices, hostia, pues mira, vamos, estoy jugando mejor, es verdad. Lo que me ha dicho el míster tenía razón. O sea, convencer, ¿no? Exacto. Zidane, por ejemplo, es el mejor ejemplo de eso, ¿no? De cómo llevar un vestuario, ese trabajo más psicológico con los jugadores, más cercano, ¿no? Quizás... Es que es un maestro, manejar ese vestuario es imposible. Entrenadores con mucha experiencia, les ha costado mucho manejar ese vestuario, la presión que tiene ese entrenador del Real Madrid. Y Zidane es un maestro en eso. O sea, no sé ni cómo lo hace, pero es increíble cómo torea todo y cómo tiene a los jugadores convencidos, todos enchufados. Así que eso es muy difícil. Luego nadie te asegura de ganar o perder, pero ya conseguir eso en el Real Madrid es prácticamente imposible. ¿Y cuál crees que sería la característica de este Real Madrid, el actual, ahora mismo, con Zidane? ¿Un equipo vertical o más que tiene la pelota? Porque sí que hay fases que parece que entiende perfectamente. Muchas veces están en un juego más posicional, otras veces es más vertical, con Vinicius. ¿A qué crees que es la idea de Zidane en este Real Madrid? ¿Cuál crees que sería? Yo creo que al Real Madrid le interesa tener partidos calmados. Intercambio de golpes que en el pasado era un equipo ganador y seguramente no necesitaba hacer muchas cosas bien en el partido para llevárselos. Porque te mataba, llegaba cuatro veces, te hacía tres goles e incluso le interesaba que el partido se abriera y fuera más loco cuanto más mejor. Y con Mourinho. Sí, incluso con la primera etapa de Zidane. Hemos visto eliminatorias de Champions que era pam, pam, pam y al final el Real Madrid te llegaba y te vacunaba. Y a día de hoy yo creo que eso no le interesa. Le interesa que los partidos se jueguen en poco espacio, a ritmo más lento y madurar los partidos y conceder poco. Yo creo que ahora el Real Madrid necesita muchas herramientas colectivas para tener éxito. Y antes no necesitaba tantas porque tenía mucho talento y tenía muchísima pegada. Y Zidane yo creo que se dio cuenta y ha construido algo muy sólido. Que en la Liga le está dando mucha regularidad. Pero veremos si falta algo más arriba para la Champions cuando te enfrentes a los equipos de verdad. ¡Suscríbete al canal!